Bueno, entendemos que la situación del Sahara Occidental es una herencia más del franquismo, una herencia más de una transición que no fue la raíz de los problemas, que no fue los dominicanos españoles y que entre otras cosas a nivel internacional eludió sus responsabilidades como potencia colonial en el caso del Sahara. Entendemos que las razones que hay detrás de que distintos gobiernos, incluso habiendo afirmado firmemente compromisos con el pueblo saharaui antes de tomar el poder, han sido pusilánimes, han sido cobardes y han priorizado sus relaciones comerciales y su visión geoestratégica más allá de lo legal, más allá de lo moral y más allá de lo políticamente aceptable en relación a Marruecos. La sociedad española, lo sabemos, un 90% según las encuestas defiende el derecho de una determinación del pueblo saharaui y en este caso, como en otro, vemos que sus gobiernos no están a la altura de las circunstancias, a la altura de la opinión de la mayoría de la sociedad civil española que defiende claramente la legalidad internacional y los derechos del pueblo saharaui, en particular porque los detendemos como pueblo hermano. Y en este caso, insisto, priman la defensa de los negocios, la defensa de las multinacionales, algunas de ellas españolas, que tienen intereses económicos en Marruecos, que gilman ilegalmente recursos naturales marroquíes, que venden armas al gobierno marroquí, por las cuales sigue oprimiendo al pueblo saharaui y que, mirad hacia otro lado, en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos de los saharaui. No solo su derecho a ser un Estado, su derecho a autodeterminarse y su derecho a ser soberano y a que se cumple efectivamente la legalidad internacional, sino también en la flagrante violación de los derechos humanos que se observan en las visiones marroquíes con una cotidianidad asombrosa y con un conocimiento por parte de la comunidad internacional asombrosa, sin permitir la entrada de observadores internacionales en las visiones marroquíes, sin permitir la entrada de observadores internacionales en territorios ocupados y, por tanto, siendo cómplices de una masacre cotidiana que es la que ocurre dentro de los territorios ocupados y la que ocurre en tantísimas cárceles marroquíes. Por parte de Podemos hemos hecho expresa nuestra vinculación a la causa saharaui, no solo porque entendemos qué es lo que la legalidad internacional establece y, por tanto, que los principios morales de defensa de los derechos humanos no están por encima de la defensa de los intereses económicos y comerciales de una minoría. Esa es la máxima que marca nuestro programa, la defensa de los derechos humanos frente a los privilegios de una minoría, de los poderes económicos y financieros, y eso tiene que ver también con la cuestión saharaui, sino también por un vínculo histórico de defensa de los derechos del pueblo saharaui por parte de la mayoría de la sociedad española y por parte de los militantes y las militantes de Podemos en particular. Nos sentimos muy vinculados a esa lucha, defendemos claramente el fin de la ocupación en el Sahara Occidental, defendemos el derecho de determinación del pueblo saharaui y, hasta que lleguemos a esa situación, defendemos la necesidad de acabar con todos los acuerdos comerciales que tanto la Unión Europea, de forma preferencial, tiene con Marruecos como España tiene con Marruecos, hasta que no se cumpla la cláusula referida a la defensa de los derechos humanos por parte de los firmantes. Creemos que eso es esencial y prioritario. Defendemos, además, recuperar el apoyo económico, la solidaridad internacional con los campamentos y defendemos también la necesidad de denunciar la violación flagrante de derechos humanos que se produce en las prisiones marroquíes. Pero siempre en la dirección y en el horizonte de procurar el sufrimiento de la legalidad internacional, de conseguir ese referéndum y de conseguir, por fin, que la última colonia en África sea libre y sea soberana. Un mensaje a los militantes y a las militantes saharauis en los territorios ocupados es trasladarles nuestra absoluta admiración. Personalmente, desde mi marciana infancia, siento admiración por los militantes saharauis, por quienes resisten en los territorios ocupados y por quienes han construido en los campamentos una sociedad nueva, una sociedad igualitaria, una sociedad distinta, una sociedad de combatientes, de luchadores, de luchadores pacíficos, además, en la defensa de la dignidad y de los derechos de un pueblo. Trasladar especialmente mi absoluta admiración por las mujeres saharauis y por su doble lucha como mujeres y como parte de un pueblo oprimido y ocupado y trasladarles el ánimo, la esperanza y el compromiso de la fuerza política Podemos de la que soy representante en este momento. Y hay otro mensaje en dirección de la comunidad internacional, en lo relativo a la cuestión saharaui. ¿Cuál es su mensaje en la comunidad internacional en este momento? En el marco de la Unión Europea, nosotros entendemos que todos los acuerdos comerciales firmados por Nama Robeco son ilegales y son ilegales porque vulneran el artículo 2 referido a la defensa de los derechos humanos. En ese sentido, además, la sentencia del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea definitiva tantísimos documentos que hacen referencia a la ilegalidad de la ocupación y a la ilegalidad de... de alguna manera ser cómplice de lo que está ocurriendo ayer a través de los acuerdos comerciales. Entendemos que en el siglo XXI los acuerdos comerciales son una herramienta fundamental para obligar a los Estados que se niegan a cumplir los derechos humanos a que lo hagan y por tanto nuestra principal bandera, nuestra principal lucha va a venir de suspender temporalmente los acuerdos comerciales con Marruecos hasta que no haya una disposición de sentarse y poner en marcha lo establecido para llevar a cabo ese referéndum de tanto tiempo que vamos a esperar. ¿Puede recordar su nombre? Soy Teresa Rodríguez y soy diputada del Parlamento Europeo de Podemos. Las encuestas dicen que podrá ganar las elecciones presidenciales en España. Si ustedes gobiernan a España, ¿qué tareas piensan que van a aplicar respecto a la descolonización del Sáhara Occidental? En primer lugar, imponer de alguna manera, establecer, tomar la responsabilidad que nos ocupa como potencia ocupante, como país que ejerce su poder colonial sobre las zonas. Es decir, hoy por hoy todavía las Naciones Unidas reconocen a España como parte, como administrador efectivamente del territorio saharaui y como tal iniciar firmemente un proceso de despolonización donde el referéndum y la autodeterminación de los saharaui sea el primer paso. Esto pasaría también por, insisto, una presión previa sobre el Reino de Marruecos para de alguna manera dejarle claro que no puede ser el hijo consentido de la Unión Europea para poder seguir iniciando su violación flagrante de los derechos humanos en lo cotidiano respecto al pueblo saharaui. En ese sentido, todas las medidas de boicot, desinversiones y sanciones, tal y como se piden para el Estado de Israel, deberían pedirse también para el Estado marroquí, mientras no estén disposición de sentarse y cumplir la legalidad internacional. Gracias. Desde el equipo mediático os damos la gracia y a través de usted agradecemos también al líder de Podemos, el señor Pablo Iglesias, o el militante mejor dicho, Pablo Iglesias, por su presencia en la conferencia de la ICOCO. Muchas gracias a vosotros también. Gracias. 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 Gracias.